Hay una bachatica de Alex Bueno que dice, ¿a buscar qué? ¿Has venido a buscar qué? Y traigo esto a colación, le pongo un poquito de música y poesía a este comentario, porque yo me pregunto y llamo la atención del coronel Contreras, que fue sacado de Cienfuegos en Santiago para ir a comandar la policía de La Vega. Y allá le está echando manos al tigeraje, pero cuidado si la policía se aparta de la ley Cuidado si la policía violenta derechos constitucionales. Y yo digo esto porque, ¿a qué usted va a un motel? No mire para el lado, si tiene la mujer a su lado en este momento, ¿a qué usted va a un motel? ¿O ustedes conocen lo que es el derecho constitucional a la privacidad? Es un negocio lícito al que va gente adulta, por lo regular. Ahora, para la autoridad penetrar a un sitio como este, una propiedad privada, un motel en este caso, tiene que tener una orden motivada de un juez. Una orden motivada de un juez. O sea, no es que el juez da simplemente la orden, es que tiene que motivar a quién van a buscar ahí, detrás de qué, andan por ahí. O sea, que es la justificación de que usted se va a meter a un motel, a levantar puertas y a sacar gente en cuero para afuera. Ah, que andamos detrás de gente con perfil sospechoso. Y lo dicen y lo graban y lo publican en las redes. La misma policía graba esto y lo publica en las redes. Venimos aquí buscando gente con perfil sospechoso. Entrar a una propiedad privada. Quitarle la privacidad a gente que está en una acción que usted no tiene que ver con lo que se está haciendo ahí. O no sabemos qué es lo que se está haciendo ahí. O no es gente adulta con derecho que está pagando por un servicio. Y eso se queda así. Aquí nadie se mete con ese tema de los abusos policiales, de las extralimitaciones, de la falta de respeto a la justicia, a las leyes y a la constitución. Pero bueno, el hecho queda en evidencia con estas imágenes. La policía metida en un motel en La Vega buscando a gente de perfil sospechoso. Mayor, sobre la visita a esta cabaña, Mayor. No, estamos en un trabajo de servicios policiales de la ICRIN, investigación de la ICRIN. ¿Va a seguir visitando más negocios? Todos los negocios, vamos a hacer visitar a todos. ¿En busca de qué? De personas con carácter delito, con perfil delictivo. Esos son de los nuevos trabajos que se están haciendo en relación a las investigaciones que le hemos dicho. ¿Qué dice el administrador? Sin problema, vamos a darnos la colaboración. Gracias. 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 Gracias por ver el video.